La reconstrucción de la vida pasa por la destrucción de la misma. Estas son las palabras que Frida Kahlo se repetía mientras el falo de acero le rompía el torso en dos mitades perfectas. Añadámosle, continuó escribiendo con su aliento, mientras un hilo de sangre le marcaba la arruga de la boca. La certeza de saber que una vida no siempre es capaz de generar otra vida. Y habremos explicado la incongruencia del universo, lugar en el que la suma de algo es siempre la unión de dos fuerzas. Cerró los ojos y pensó en el tequila que se había dejado a medio acabar en la mesita, junto a sus gafas. Un hombre de blanco intentó salvarle los órganos vitales. Frida le agarró la mano, le miró a los ojos huecos y emitió un alarido de muerte en el silencio de la fiebre metálica. «Olvídese del corazón», le pidió llorando como una niña. «Sálveme las piernas, la garganta que gime extracto de marihuana, sea Cristo ante Lázaro». El médico apartó la súplica de hueso, sonrió con sus dientes podridos y negó con la cabeza. Desde entonces, y una vez despenetrada, la calo vio como sus días eran un pasar de latidos, tan callando.